Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends aquí en el canal. Dije que iba a volver y bueno, os presento nueva Overlay del canal animada y además Super Gogeta Super Saiyan Blue. Gogeta Super Saiyan Blue que es un personaje que bueno, que estáis buscando todo el mundo, todo el mundo está realizando los Summons y todo eso. Eso yo lo entiendo, yo también lo haría de hecho, pero hoy vamos a enseñaros un par de cositas y que es lo que estoy haciendo yo actualmente en Dragon Ball Legends. Vais a ver la Overlay, vais a ver que a la parte de un chat, a la parte del gameplay pone chat, eso simplemente está desactivado porque se activa en el canal de Twitch. Hay un mosquito o algo por aquí. Se activa en el canal de Twitch, ¿vale? Cuando hagamos directos en Twitch, que me podéis seguir, que lo tenéis en la descripción, os podré leer a través del chat, ¿vale? Pero vamos a subir también este año... Hay un mosquito de estos, tío, que lo voy a reventar. Vamos a subir también en el canal, como estaba diciendo, vídeos de Dragon Ball Legends. Y qué mejor que empezar con un par de Summons y enseñaros un poquito, pues bueno, qué es lo que estoy haciendo actualmente. ¿Qué es lo que estoy intentando hacer? Pues conseguir a Gogeta Super Saiyan Blue. Ya tengo a Freezer, algún día haré una Showcase, pero ahora me gustaría utilizar a Gogeta Super Saiyan Blue. O por lo menos conseguirlo, ¿no? Tengo poquitas monedas, las estoy farmeando. Y en cuanto a eventos, pues bueno, pues actualmente sé que hay bastantes eventos. En los comentarios me podéis dejar cualquier recomendación para realizar este vídeo. Al ser la sección nueva, puede ser que os encontréis con que en este vídeo digásemos que encontréis un poquito de fallo en el audio. A lo mejor, descoordinación. Ya lo iré arreglando, ¿vale? Lo que estoy haciendo actualmente es esto. Es la batalla del señor Vegeta, ¿vale? De Dragon Ball Super. Más que nada para conseguir un poquito de farmeo. Tenemos aquí misiones diarias, por ejemplo, como esta, Champion Bonus, que no lo he realizado. Sin querer no lo he realizado. Os he esperado a vosotros para realizarlo. No sé si hay bonus ni nada de eso. Pero bueno, vamos a utilizar estos personajes para poder realizar el evento. Y ahora tiraremos unos summons, ¿vale? Tiraremos unos summons. Creo que voy a dejar el fin de semana para realizar vídeos de Dragon Ball Legends. Cuando acabe con Dragon Ball... Perdón, con Dragon Ball. Con Assassin's Creed Valhalla, que estamos con el Valhalla en el canal de Twitch. Haré algún directo también de Dragon Ball Legends. Y Dragon Ball Legends es un videojuego que me ofrece la posibilidad de poder enseñaros contenido. Sobre todo de Dragon Ball. Y el juego es gratuito. Además, tenéis una guía que voy a dejar en la descripción de este vídeo. Y a partir de todas las descripciones de este vídeo, una guía para principiantes sobre cómo jugar a nivel amateur, lógicamente. Porque no soy un pro en este juego. Cómo jugar... Pues bueno, pues al Dragon Ball Legends. Cómo aprender a jugar, ¿no? Este juego es gratuito. Creo que para algunas regiones no está. Ya lo sabéis. Pero bueno, eso lo podéis descargar con un emulador gratuito o algo de eso. A mí lo que me interesa realmente es que veáis los gameplays. Que veáis que este juego poco a poco está consiguiendo incluso mejores gráficos. Que el Dragon Ball Xenoverse 2. Es brutal. Y lo actualizan muchísimo. Es una especie de Dokkan. Es una especie de Dokkan. Y que yo creo que os va a gustar bastante, ¿no? Me encanta el diseño de las bolas de dragón. En el chat, donde pone chat, también me encanta el hecho de poder estar leyendo los comentarios en el canal de Twitch. Y ya os digo, vamos en orden porque este año me he propuesto, pues bueno, pues cuando juego a un juego, terminarlo. Y cuando termine el Valhalla, algún directo de Legends vamos a hacer en el canal de Twitch. Y aquí vamos a subir mucho contenido de Legends. Así que recomiendo que activéis la campanita. Me han dado 50 piedras. ¿Qué os parece si lanzamos un Summon? En este evento que estoy haciendo de Vegeta, ¿vale? De Dragon Ball Super, que queda poco para que se termine. También te regalan al propio Vegeta con el chaleco verde. Que realmente es increíble. Os lo voy a enseñar. Lo tengo por aquí en este evento, ¿vale? Racing Battle Vegeta. Quedan 17 días. Aún queda bastante. Son 50 combates. En el combate número 30 os van a obligar a luchar con el Vegeta que habéis conseguido si es que lo habéis subido de nivel. Creo que está bastante bien. Creo que está bastante guay. Pero ahora vamos a lo importante. Vamos a ver si nos puede salir aquí. Si en este vídeo nos saliese Gogeta, sería brutal. Vamos con este Summon. Que solo tengo un ticket. A ver qué es lo que nos sale. Pero a mí lo que me interesa realmente es el Gogeta Super Saiyan Blue. Vale, cuando nos sale una bola significa que no nos van a dar ni los buenos días. Pero bueno, por lo menos lo hemos intentado. No nos van a dar ni los buenos días, ¿eh, gente? Bueno, el release ese que habéis visto en rojo significa que un Extreme por lo menos vamos a ganar. Vale, vale, vale. Vale, Sparking, Sparking, Sparking garantizado. No habré leído, no habré leído, no habré leído la información del Summon. Ahora la vamos a leer. Creo que mi bola se ha transformado en Sparking. Vale, vale. Esto es Sparking garantizado. Bueno, Freezer en primera forma. No lo suelo utilizar este personaje, pero siempre que aumenten las estrellas es mejor porque aumenta el poder, ¿no? Ahí lo estáis viendo. Cuatro estrellas contra más estrellas mejor. Hay un total de 14 estrellas por personajes. Siete, que son las de las bolas de dragón, en color amarillo. Y siete en color rojo, que significa que, digásemos... Significa como el prestigio en el Call of Duty, ¿vale? Vamos a lanzar también un Summon de fin de semana de dos días. Si me dejan... Si me dejan... Vale, ahora... Tengo la pantalla táctil del móvil un poco destrozada. Happy Weekend. Esto aparece solo viernes, sábado y domingo. Recomiendo lanzarlo porque nos pueden salir personajes realmente buenos y que os pueden gustar. Ojo, cuidado, ¿eh? Incubén Attack. El Incubén Attack. Sparking. Kakunza. Personaje que no utilizo. Pero bueno, lo tengo ya siete estrellas, lo que os he dicho. ¿Veis? Si os toca el personaje muchas veces, según los puntos que os den por personaje, 300 o 600, lo podéis subir de nivel. Nivel, digásemos, de poder máximo, ¿no? Tengo siete estrellas a Kakunza. El personaje de antes habéis visto que tiene cuatro. Kakunza está con siete estrellas. Me han dado una medalla de Sparking. Y oye, no está mal. Y hoy estoy teniendo un poquito de suerte. Y ahora sí que sí. Vamos a este Summon. Por eso pongo la miniatura del vídeo para que veáis el Summon de Gogeta. Aquí os puede tocar Gogeta, os puede tocar Goku, os puede tocar Goku Super Saiyan. Sparking también. Sparking es la categoría más fuerte que hay. Bueno, sin contar el Legendary Finish, que sería un Sparking con final legendario. También es bueno, ¿no? Pero vamos a tirar mil. Voy a ir farmeando monedas detrás de las cámaras para poder seguir haciendo vídeos y lanzar Summons. Pero a mí me gustaría realmente, me gustaría realmente que me tocase, por favor, un Gogeta Super Saiyan Blue. Y si me toca en este vídeo, si me toca en este vídeo. Vale, un Barter Extreme, que ya lo tenemos. Un Super Trunks Extreme, que ya lo tenemos. Nos va a contar para estrellitas. Un Hiper Meta Rildo, que ya tenemos también. ¡Ojo al Sparking! ¡Oh! ¡Oh, no! Ya lo tenía Freezer. Bueno, ya lo tenía, pero es el nuevo Freezer que ya dije en el principio del vídeo que era una Showcase. Ya lo tenía, pero este Freezer realmente lo quiero probar. Es rojo, es de Dragon Ball Super Broly. Mira del fondo, por detrás. ¡Oh, tío! Yo quería... Estaba ahí Gogeta. ¡Hola! Este Goku no lo tengo. ¿Veis que pone nuevo arriba? Este Goku no lo tengo, ¿eh? Me podría haber tocado, tío, Gogeta. ¡Oh, qué mala leche! Podría haber tocado, ¿eh? A lo mejor una Extreme se convierte en... Pero no creo. ¡Oh, tío! Tenía ahí a Gogeta, ¿eh? Tenía ahí a Gogeta, pero no nos ha tocado. Pero bueno, nos ha tocado este Freezer, que nos va a subir las estrellas hasta 3. Bueno, no está mal. No está mal. En el regreso de subir vídeos más habituales de Legends, no está mal. No está mal. Voy a... a quedarme estas medallas y ahora ya a ahorrar para seguir consiguiendo, pues bueno, como ya os digo, los tickets. Ahora estoy entrenando personajes. Quiero completar el evento de... de Vegeta. Cuantos más historias hagáis, cuantos más eventos hagáis y más bonus de eventos hagáis, vais a conseguir más cronocristales y esos cronocristales os van a servir perfectamente para lanzar Summons, como yo estoy haciendo. Si lo hacéis como yo os digo, realmente vais a conseguir piedras enseguida. Yo me he quedado ahora con unas 300, ¿vale? Me he quedado con unas 300, pero os puedo asegurar que podéis conseguir cronocristales muy rápido, muy sencillo. Solo tenéis que seguir mis pasos, completar la historia, completar los eventos, completar los eventos secundarios y enseguida es que os vais a ganar otra vez otras medallas. Yo voy a estar jugando detrás de las cámaras. Si queréis Dragon Ball Legends, podéis darle al botón de like, activar la campanita y suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends aquí en el canal. No olvidéis apoyarlo, seguirme en el nuevo Twitter, en el nuevo canal de otros videojuegos de variedad que tenéis en la descripción de este vídeo. Ese va a ser el único canal secundario, los demás se van a borrar, ya lo he avisado. Instagram, bueno, Twitch si queréis verme en el Assassin's Creed Valhalla y nos vemos esta noche en Valhalla. ¿Qué os parece? Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!